Hola gente, ¿cómo les va todo? Mi nombre es David y los estoy saludando desde Argentina aprovechando la gentileza del maestro Alejandro que nos autoriza a usar el canal de él para enseñar nuestro hechizo o como lo quieran llamar Este es un trabajo, un hechizo que les voy a enseñar que es para devolver un trabajo nadie está ajeno de que le hayan hecho un trabajo entonces si lo queremos devolver a esa persona Esto es fácil de hacer pero hay que seguir bien los pasos todos los pasos Vamos a tomar un espejo no importa que sea redondo o de qué forma sea el espejo que le quede más cómodo a ustedes y en él vamos a echar sal sal gruesa vamos a echar vamos a frotar con sal el espejo bien, bien frotado por todos lados del espejo una vez que esté frotado todo el espejo lo vamos a colocar, lo vamos a desechar la sal y el espejo lo vamos a colocar frente a un plato luego vamos a tomar un papel y le vamos a poner el nombre de esta persona nombre completo y lo vamos a poner de una forma en que el espejo quede al revés que marque al revés la cosa luego vamos a hacer un círculo del sal todo alrededor del plato vamos a hacer un círculo de sal todo alrededor del plato sal gruesa tiene que ser les aviso voy a retirar el papel por un ratito para que quede más prolijo una vez hecho el círculo de sal vamos a hacer un mismo círculo pero de pimienta por dentro del círculo de sal vamos a hacer un círculo de pimienta vamos a hacer un círculo de pimienta por dentro del círculo de sal no es necesario que sea mucha cantidad yo le agrego bastante para que ustedes lo vean bien en el video que no es lo mismo que se lo esté explicando en el frente que se lo esté explicando por un video hacemos el círculo de sal y volvemos a colocar el papel con el nombre de esta persona que en el espejo quede al revés luego vamos a agarrar una vela negra esta vez no la vamos a purificar a la vela porque si llega a tener energías malas ustedes saben que las velas transmiten energías si ya tenés energías malas mejor todavía y vamos a poner el nombre de esta persona desde el pie de la vela hacia arriba desde el pie de la vela hacia la mecha me siguieron hasta ahí luego vamos a encender esta vela y vamos a poner bajo el papel yo voy a encender otra vela para pegar esta porque no me gusta voltear las velas entonces vamos a pegarlo bajo el papel y lo vamos a dejar la velación completa ponemos el nombre de esta persona como les dije de abajo hacia arriba y luego encendemos cuando la velación finalice los restos los ponemos en una bolsa si es posible la bolsa que sea negra una bolsa negra y lo enterramos lejos de tu hogar no es necesario una luna en especial no es necesario una luna hay que ponerle mucha pero mucha energía y y rogar que le devuelvan todos los mal que te están deseando que se le vuelva a esa persona espero les haya servido muchísimas gracias hasta luego gracias